Bueno, estamos acá en el Teatro de la Escuela de Teatrías Culturales junto con los chicos de Liret Freestyle y vamos a hacer una competencia de freestyle. Tenemos muchos chicos invitados, chicos de afuera también, de la ciudad. Así que, bueno, les dejo a los chicos que les cuenten un poquito de qué se trata esto y ya lo vienen realizando hace varios años. Así que, bueno, quiero que ellos les cuenten su propia experiencia. Hoy se va a hacer una nueva fecha de Liret Freestyle, que es una competencia de rap, que ya venimos desde la Plaza de la Cruz. Y, bueno, hoy otra fecha más con ellos. Bueno, ¿cómo surge esta fecha de hoy? Nada, la venimos planificando de un mes, así para tener una dinámica de lo que es la competencia, porque estamos organizando un torneo con la mano de ellos y de Milcobo. Y, bueno, esta es la segunda fecha y, bueno. ¿Torneo para cuándo? No, tiene 6, 7 fechas que se van haciendo por mes. Hoy hay invitados también. Sí, vino ahí un chico de Buenos Aires, que lo trajimos con la mano de juventud, que es ese. Y, bueno, se verá lo que va a pasar hoy. La anterior se realizó en Milcobo. Una fecha, fue la primera fecha del torneo que estábamos organizando, que hablaba mi compañero, la cual fue por puntaje también. Cada uno tiene, un rapero tiene un puntaje antes de competir y hasta la segunda fecha, y así hasta llegar a la última fecha y darle el premio mayor al que gane todas las fechas consecutivas. Para aquel que no sabe, ¿qué es Freestyle? Freestyle es dos raperos con micrófonos, o si es en una plaza sin micrófono, con lo cual le ponen una base instrumental por los parlantes y ellos tienen que improvisar libre, todo improvisado en el momento, atacando al contrincante. ¿Para vos qué significa rapear? Un estilo de vida puede ser rapear. O sea, si te escuchás temas que son buenos, te llegan a un estilo de vida que es el que hacemos nosotros, de organizar competencias de un medio a otro para que todo salga bien, tratar de que salga todo bien. Bueno, decías que es una batalla entre dos personas, ¿y de ahí? Elige el jurado, hay tres jurados elegidos por nosotros antes de empezar la competencia, y deciden después de 40 segundos de ida cada uno, y un formato de 4x4 de vuelta, decide el ganador. El ganador pasa a la siguiente fase de eliminatoria, así hasta llegar a la final. ¿La próxima fecha de este torneo? La estamos arreglando, estamos coordinando fechas ya para el mes que viene, mediados también de estos días, y... ¿cómo fue la pregunta? No, la próxima fecha. Ah, sí, estamos tratando de hacer si aún la podemos hacer en una plaza, con un escenario lindo, nosotros tenemos que hablar con Leticia. Y, bueno, si podemos hacer en una plaza, estaría bueno también para volver un rato a la plaza. Sí, vine porque los pibes me mandaron un mensaje que les gustaría que yo esté acá, y bueno, a mí me llevó la idea, era conocer otro lugar, salir más de mi zona de confort. Está bueno, de vez en cuando te libera un viaje. Contanos cómo es tu vida de rapero allá en el Buenos Aires. No compito mucho los días de semana, más los fines de semana en compres importantes, porque ya las competencias, lo que son bajas las dejé de lado, y ya voy más a la élite, que serían las compres que te dan para poder entrar a otra compre, que te puede llegar a dar de comer algún día en tu vida, algo así, ponele. Y te llevó a recorrer distintos lugares, ¿no? Y allá conozco todo, todo, todo absolutamente, norte, sur, oeste, todo, casi todo. Y sí, conocí varias provincias también, Rosario, Córdoba, por ir de viaje y justo caía una compre. Nada, está bueno, es algo copado. Gracias.